Ahora un hombre se puede declarar mujer o al revés, solo con ir al registro y decir hola, buenos días, yo ahora quiero ser mujer. Pues no. Como en todos los procedimientos ante el registro civil, si tú quieres cometer un fraude de ley y usar una ley para una cosa diferente a la que esa ley está hecha, que es para garantizar los derechos humanos de las personas trans, pues hay procedimientos que garantizan que no puedes cometer un fraude de ley. Como si te vas a casar fraudulentamente, pues lo que hacemos no es decir, oye, vamos a eliminar el matrimonio como procedimiento en el registro civil. Detrás de eso está la presunción de que las mujeres trans no son mujeres y de que los hombres trans no son hombres. Detrás de eso está la presunción de que en realidad son hombres que van al registro a decir que son mujeres cuando no lo son. Claro, entonces un hombre dice ahora soy mujer y se presenta a unas oposiciones para bombero o para policía donde hay unas pruebas físicas. Entonces va a tener unas ventajas que no tiene. De repente, claro, es que la ley trans nos ha hecho descubrir la cantidad enorme de ventajas que tiene ser mujer en nuestra sociedad. Ahora que sí. Resulta que ahora ya por ser mujer no tienes más riesgo de sufrir violencias, no tienes más riesgo de sufrir pobreza. Hay colas. Entonces ahora es todos los privilegios que las mujeres tenemos por el hecho de ser mujeres. No se ha acabado con el patriarcado. La ley trans ha acabado con el patriarcado y ha impuesto un sistema social basado en la dominación de la mujer sobre el hombre. Desgraciadamente no es así y no. No creo que haya ningún hombre en nuestro país que lo que quiera es ir al registro a decir que es una persona que no es y menos aún para disfrutar de unas supuestas ventajas que son todo lo contrario. Esta misma teoría que dicen para esto la aplican al mundo del deporte. En realidad de lo que estamos hablando con esta ley no es de que una mujer en una alta competición pueda o no ganar. Que eso además, como te digo, la ley no dice nada sobre eso. Lo deciden los organismos deportivos a nivel internacional y las federaciones. Sobre todo lo que estamos hablando es de que una criatura de 8, de 9, de 10 años que va a jugar al fútbol en su barrio o en su colegio, que no sufra discriminación por ser una niña o un niño trans. Vamos a intentar que esas personas puedan ser quienes son sin tener miedo a serlo, ¿no? Y que tengan un entorno educativo, deportivo, social, cultural, que las acompañe en su proceso de desarrollo. Me estoy duchando en el gimnasio y entra alguien que sea declarado mujer, pero con un aparato genital masculino. Y yo no le puedo decir nada, porque legalmente es mujer. Quien amenaza nuestros espacios seguros y quien amenaza nuestros cuerpos y nuestro derecho a la libertad sexual no son las personas trans, son los agresores sexuales. Ningún agresor sexual necesita vulnerar un espacio seguro para agredirnos sexualmente. Lo hacen en las casas, en los centros de trabajo, en los centros de ocio, no necesitan ir a un vestuario. Precisamente porque el patriarcado es eso. Es que hay una cultura de la violación en la sociedad que normaliza las violencias y que hace que los hombres se sientan con derecho a agredir a las mujeres, a vulnerar nuestra libertad sexual y que además queden impunes en eso. Pero en todo caso, de nuevo, detrás de esa pregunta está una presunción que es que no puede haber mujeres con pene. Que si tú tienes un pene, solo puedes ser un hombre. Y la realidad es que lo reconozca la ley o no, existen mujeres con pene y existen hombres con vulva. Detrás de esa pregunta hay una presunción que es que las mujeres trans no son mujeres o según qué mujeres trans, si no están operadas o si no se han hormonado, no son mujeres o no son suficientemente mujeres. La veneno se ve como lo pasa una persona en una cárcel, una persona trans. Efectivamente. Y alguien toma la decisión, no inocente, de meterla en una cárcel de hombres. Bueno, pero es que de hecho la ley trans no modifica la política penitenciaria de este país. Desde hace muchos años, a través de una instrucción que dictó Mercedes Gallizo, que es una mujer del Partido Socialista que se ocupaba de las cuestiones penitenciarias, las mujeres trans van a módulos de mujeres. Según la ley trans, cualquier niño o niña menor puede cambiar de sexo sin que haga falta el consentimiento de sus padres y sin ningún tipo de valoración médica. Lo que reconocemos para las infancias trans es que cuando tienen menos de 12 años puedan ser tratados y tratadas en su entorno educativo, familiar, cultural, en su barrio, en su pueblo, según su nombre. Que de 12 a 14 años, a través de un procedimiento judicial, puedan cambiar la mención registral del sexo. De 14 a 16, con el acompañamiento a autorización de los padres y a partir de los 16, igual que los adultos. Es uno de los bulos que más me preocupa, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que esta ley lo que hace es decir, barra libre, ¿no? Con la hormonación, con las operaciones quirúrgicas para los niños y las niñas. Es todo lo contrario. Lo que queremos es que si hay infancias trans puedan ser tratadas en su cole, en su familia, en su barrio, en su polideportivo cuando van a hacer deporte, por quienes son y que se les llame por su nombre, sin necesidad de que se hormonen y sin necesidad de que se operen. Es decir, que no tengan por qué tomar esa decisión. Hay muchísimas personas trans y muchísimos niños y niñas trans que no quieren afrontar la decisión de si hormonarse o no o de si operarse o no. Pero el Estado tiene que reconocerles quienes son, aunque no se hormonen y aunque no se operen. Hasta ahora, para las personas adultas, obligábamos a dos años de hormonación y a un informe médico que dijesen que son enfermas, cuando la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que las personas trans no son personas enfermas. Ahora lo que hacemos es decir, no te obligamos a hormonarte, ni a los adultos, ni a los niños y las niñas. Queremos que la sociedad te trate y te reconozca por quién eres sin necesidad de que tú decidas hormonarte. Y si decides hormonarte, eso por supuesto es siempre en las unidades trans, en los hospitales y con un acompañamiento médico estricto como cualquier persona que se tiene que hormonar en este país, sea porque forma parte del colectivo trans y decide hormonarse o sea por cualquier otra cuestión que necesita de un tratamiento o de un procedimiento hormonal.